hola bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a ver creación de bases rítmicas con drum rack en adulton live mi nombre es césar guerrero conocido como acid kit y bueno vamos a empezar con este pequeño tutorial vamos a darle aquí con el drum rack vamos a pasar a la parte de sesión vamos a tener aquí a nuestro instrumento en esta parte de abajo como pueden ver tenemos unos slots o unos casilleros donde vamos a poder poner todas nuestras muestras de audio de batería para poder hacer nuestros clips que son estos que se hacen acá dándole doble clic en la parte de sesión de cada uno de los instrumentos ok vamos a empezar con el con el instrumento vamos a empezar a poner algunos sonidos de batería que nos ayuden para poder hacer algunos ritmos y después vamos a ser muy básicos después vamos a ser un poco más dinámicos vamos a empezar con aquí yo tengo mi caja de ritmos yo ya tengo unos base roms ya hechos en este caso vamos a poner dos este se puede decir dos kicks un sub kick que se le llama el sub kick es uno más pequeñito que tiene un sonido más más chiquito que le da fuerza al kick principal en este caso un poquito esto en este caso es este aquí lo ponemos en el primer en el primer slot y bueno ese principalmente lo vamos a tener como sub kick vamos a aprender la parte para para ver el lo que es el la onda de audio del del kick y vamos a revisar cómo suena ahí está ese es el sonido lo vamos a hacer un poquito más corto con el link que es toda la capacidad que tiene o la distancia que tiene el el kick y lo vamos a escuchar ahí se ve un poquito más más pequeñito que vamos a hacer ahora ya ya lo tenemos ahí vamos a poner el otro kick en este caso se ve un poco más gordito y en este caso aquí bueno el link lo vamos a poner al 100% y el release que está nada más a 50 milísemas de segundo lo vamos a ampliar vamos a ponerle aquí en dos perdón aquí es dos segundos ok entonces el kick ya suena todavía más más gordito ok cuál es la ventaja en drum rack y sobre todo en ableton live que cada uno de estos sonidos le podemos poner efectos en este caso le vamos a poner un compresor al kick para que de una vez desde ahorita ya suene más potente ya vieron le pasé el compresor directamente nada más al base room que yo tengo aquí y entonces con el compresor lo voy a hacer un poco más potente lo voy a poner en mi fórmula que yo siempre utilizo 5 de ratio 2 de knee y el threshold lo voy bajando para ver cuánta potencia quiero que tenga el kick ahí está yo soy todavía más poderoso y este chiquito ok que es lo primero que vamos a hacer la base rítmica con el clip que tenemos acá recuerden que aquí tenemos 16 espacios para poder hacer la base rítmica aquí abajo tenemos el 1 sobre 16 que es la rejilla que estamos manejando ahorita entonces vamos a poner los kicks vamos a utilizar el famoso 4x4 de las que se dio a conocer en los 70 por medio de las cajas de ritmo que son los 4 los 4x en los 16 tiempos vamos a tenerlos aquí tanto el kick como el base room que es el sub kick y el kick normal y vamos a darle play ahí tenemos esto vamos a subirle un poquito a la velocidad unos 126 y ahí lo tenemos nos vamos a regresar ya tenemos la parte principal de cualquier track que tiene que ser el kick que es el bombo de una batería normal es el bombo vamos ahora con algunos otros sonidos vamos a utilizar pues hi-hats en este caso yo aquí tengo los hi-hats que son cerrados que son unos hi-hats cerrados que son chiquitos y los open que son los que suenan un poquito más voy a escuchar me gusta este y lo voy a hacer todavía más chiquito con el leng ahí está más chiquito todavía y ahora vamos con un open este está padre y ahí tengo dos hi-hats ok voy a hacer ahora mi base rítmica y mis hi-hats se van a ir en medio de los kicks en este caso ahí está si escuchan pues es el hi-hat chiquito vamos a ponerle el abierto si escuchan el open hi-hat no sé completo que tengo que hacer irme al open hi-hat y abrir el release para que se escuche todo el sonido ok este ya es un clip normal vamos a hacerlo un poquito más dinámico así nada más con la cantidad de sonidos que tenemos que son 4 en este caso voy a hacer la rejilla de 1.16 la voy a poner 1.32 para poderle dar más dinámica en este caso le voy a dar dinámica con el close hi-hat los voy a hacer más chiquitos entonces vamos a hacer esto ya vieron ya tiene un poquito más dinámica ahora que vamos a hacer vamos a ver la parte de la mezcla no quiero que se vea tanto el close hi-hat nada más que le dé esa dinámica pero muy a lo lejos y ahora vamos a ponerle claps, los snares los snares yo aquí tengo uno que es la tarola y se va a poner pues donde va normal lo abriré un poquito más la tarola en el release y que le voy a hacer a este para que no se oiga tan fuerte más bien tan grave le voy a poner un autofiltro nada más al snare y le voy a quitar le voy a quitar todas estas frecuencias que ven aquí con el autofiltro para que esté volando nada más en esta parte de las frecuencias ya tenemos aquí un pequeño clip con los snares ahora vamos a hacer un poquito más dinámico vamos a copiar todo y lo vamos a pegar acá en el último acá está y lo vamos a abrir vamos a ir hasta el número 3 entonces ya ahora tengo más variedad ya tengo todo esto para poder hacer que el clip se traiga más dinámico ¿dónde le voy a meter dinamismo? aquí le voy a poner por ejemplo un snare en sin copa ¿ya vieron? como si... ¡pam! 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 ahí está ahorita en el tech house está utilizando muchísimo esto ok este es algo sencillo de ver este ya es como un clip un poquito más desarrollado ya si ven tiene un poquito más de dinámica lo que podemos hacer también es poner un doble kick al final en esta parte ¿vieron? acá vamos a ver acá vamos a ver cómo se ve aquí vamos a poner el subkick ahí está nada más con el puro kick el grande y el subkick lo quitamos ok y bueno espero que haya sido de su agrado y les haya funcionado o servido este tutorial pues cualquier cosa nos pueden localizar en nuestras redes sociales www.wooloftecno.com.mx en facebook y en youtube como www.wooloftecno.mexico nos estamos viendo a la próxima gracias cuídense cuídense gracias